¡Eso es Cine Irlandes! Es increíble como pasaron dos años desde aquel directo ultralagueado, donde hicieron finalmente el primer anuncio oficial de la película, y bueno, todos recordamos lo curseado que fue ese momento. Pero incluso antes de eso, todo lo que envolvió esta película eran puros rumores, desde que Mario iba a ser interpretado por Robert Downey Jr., el que la película tendría escenas de live action, o que esta fue la única que se salvó de una purga de producciones de Nintendo que se estaban haciendo antes de que se filtrase un proyecto de Netflix. Así que luego de tantos rumores, trailers, cajitas felices y Nintendo Directs, es un placer darles la bienvenida a mi opinión sobre la película de Super Mario Bros. Sin más enredos, comenzamos. Primero veamos de qué trata la película de Super Mario Bros. Esta como era de esperar se nos cuenta el origen de los hermanos Mario, dos italoamericanos de Brooklyn que emprendieron su propio negocio de plomería, el cual no comenzó con el pie derecho. Pero luego de ver la oportunidad de levantar su negocio reparando un enorme problema de drenaje en la ciudad, Mario y Luigi encontrarán una misteriosa tubería que los transportará a un mundo mágico lleno de hongos y personajes pintorescos. Al menos para Mario, ya que para la mala suerte de Luigi, este terminó cayendo en los dominios de Bowser. Ahora será deber de Mario salvar a su hermano, y de paso al reino champiñón, con la ayuda de la princesa Peach de las garras de Bowser. Esta historia es básicamente, al menos en su centro, la fórmula clásica de cualquier juego de Mario de la línea principal. E irónicamente fue uno de los puntos más criticados de la cinta, ya que es verdad, el mundo de Mario, aunque no lo parezca, es muy rico en historia y lore. Con los juegos RPGs o Mario Galaxy, se ha demostrado que el mundo de Mario puede tener historias más oscuras o complejas. Y ojalá en futuras películas o series, esta faceta pueda ser explorada. Pero acá creo que muchos se están olvidando un pequeño detalle, y es que esta es la primera película de Mario. Bueno, técnicamente la segunda, pero esa no cuenta. Sí, es verdad que Mario es de esos personajes como Spider-Man o Mickey Mouse, que no necesitan algún tipo de presentación, ya que todos saben quiénes son. Y Nintendo puede hacer una película asumiendo que todos conocen este mundo y a sus personajes. Literalmente cuando fui a verla oí a un niño chico decir, Ah, es la hoja de mapache del Mario Bros. 3. Pero hey, como diría el dicho, no puedes caminar sin antes aprender a gatear. Claro que conoces a los personajes del videojuego, pero estos no son los personajes del videojuego. Son adaptaciones, con su propio mundo y sus propias reglas. Claro, basados directamente del material original. No vas a ver algo tan alejado como la película del 93, pero en definitiva tiene sus diferencias con los juegos. Debo admitir que uno de mis miedos más latentes con esta película en un inicio, fue que la película la estuviese haciendo Illumination y que a su vez esta estuviese siendo supervisada por Miyamoto. Quien recientemente se había ganado la mala fama de restringir el uso de su EP en los juegos spin-off, matando cualquier posibilidad de ver personajes nuevos o historias más complejas. Simplificando todo al mínimo. De ahí el chiste de no ponerle sombrero a ningún personaje de Mario. Le pusieron gorra a quien... Ah, a los Rabbids. Ah, Simón, pónganle lo que ustedes quieran. Es más, llérenlos de personalidad. Por lo que es irónico como no tuve ningún problema con esta película. Y creo que esto se debe a que, aunque la película en concepto es bastante simple, no lo es en personalidad, afortunadamente. Y creo que esto es debido a las libertades o necesidades del cine que no tienen los videojuegos. Ya que dejando un poco de lado los personajes principales, su mundo y sus habitantes se sienten vivos. Por más totes de colores que veamos, por sus expresiones, cada uno se siente único. Y eso mismo va para el ejército de Bowser, que hasta crearon un Koopa nuevo basado en el caparazón azul de Mario Kart. No pueden escapar de mí. ¡Strendo! Esta película sirve como un reinicio. Y qué mejor forma de hacerlo que como todo comenzó. Ya que con una historia simple, la película puede enfocarse más en su mundo y en sus personajes. Además, si nos ponemos a pensar, realmente el origen de los hermanos Mario no es algo que realmente se haya explorado en los juegos. Lo máximo que habíamos visto de esto fue por medios externos. Como los manuales, revistas o la serie animada clásica. Además de que, como mencioné anteriormente, el canon varía de juego en juego. Acá podemos conocer realmente quiénes son estos personajes, de dónde vienen, así como cuáles son las reglas de los distintos biomas y poderes de los juegos de Mario. Sumado a que la película responde a dudas que siempre han estado dentro de la comunidad que los juegos jamás habían tocado. Como por ejemplo, el origen de Peach. El como ella se convirtió en la gobernante de un reino lleno de honquitos parlantes. En ese caso, la película fue muy honesta en cuanto a su publicidad, en vendernos una clásica historia de Mario divertida y emocionante, aunque claro, con sus respectivas diferencias. Yéndonos a otros apartados, como ya se esperaba, la animación de esta película es brutal. Desde los planos a los distintos reinos, las criaturas que lo habitan, el cómo los diversos power-ups se representan e interactúan con los personajes, y sobre todo, las escenas de acción, son un deleite visual. Y eso que esta película no tuvo la necesidad de subirse al carro de Spider-Verse para entregarnos un mundo vivo, colorido y dinámico. Y aquí me quiero detener para hablar sobre las referencias. Sé que normalmente esto no es un punto relevante en la mayoría de las películas, pero en esta fue uno de los atractivos más grandes, al punto de que en vez de ir vestido de Mario, debía ir vestido del Capitán América al cine, porque cada 10 segundos estaba cachando referencias a Distri Siniestra. Sin embargo, como había dicho en mis videos sobre los trailers, estas referencias no se sienten vacías o que son todo lo que sostiene la cinta, sino que estas, además de ser un buen guiño para los fanáticos, también complementan la inmersión y construcción del mundo que nos están presentando, deseando que en un futuro exploremos más a fondo estos reinos. Incluso quedé con ganas de explorar un poco más el mundo humano. Igualmente, hay una atención al detalle en el cómo presentar estas referencias, dándoles un porqué en vez de simplemente mostrarlas porque sí. Por ejemplo, ¿hacemos una referencia a los juegos en 2D? Pues hagamos que sea un campo de entrenamiento para que Mario se adapte a este mundo y a los power-ups. ¿Queremos hacer una referencia a Mario Kart? Pues hagamos que toda la civilización de los Kongs se base en los karts, y que la sendarcoiris sea un atajo entre reinos justo como en los juegos. Literalmente ahí hicieron una referencia doble. No entiendo. Yo sí. Hablando del apartado sonoro, la música está muy bien cuidada, tanto la música original como la música licenciada, haciendo que cada una suene en el momento exacto, y que vaya acorde con la escena. Digo, ¿sabes que la película va a estar buena cuando tienen I Need a Hero y Take On Me en su soundtrack? Además, amé cómo incluyeron tonadas y música de los juegos a esta película como referencias más sutiles, ya sea escuchar los acordes de los niveles subterráneos en las escenas de las tuberías de Brooklyn, el Megamix que se marcaron para la presentación del Reino Champiñón, o la épica entrada del DK Rap. Ojalá no me hubiese spoileado esos días antes del estreno. Gracias, Rogan. Y eso que no hable de la mejor canción de toda la película, que si no está nominada a los Oscars 2024 estaría muy ofendido. Pich, yo sé que gobernaremos al amanecer. Piches, 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 oh, yo te quiero. En cuanto al doblaje, como saben, yo no soy un experto, pero debo decir que todos hicieron un trabajo espectacular. La voz de Raúl Anaya como Mario encontró un balance perfecto en ser una voz más neutral, pero que conserva en varios momentos de la película la clásica voz aguda del personaje. ¡Yey! Es de los pocos actores que puede decir que le ha dado voz a dos de los personajes más conocidos de los videojuegos. Héctor Estrada, si bien no es Jack Black, no tiene nada que envidiarle para una buena interpretación de Bowser. Y lo mismo puedo decir de Roberto Salguero y Ale Pilar como Luigi y Peach. Y al final la voz de Miguel Ángel Ruiz como Toad sí me termina gustando y dejé de escucharlo como panda. En cuanto al humor de la cinta, al igual que la historia, este fue otro punto criticado, ya que su mayor fuente de comedia es el humor slapstick, que se puede ver mayormente en los enfrentamientos de Mario o las torturas de Bowser. Aún así, pese a que la película tenga un humor bastante blanco, le saca provecho a lo violento caricaturalmente hablando que puede ser. Y por lo menos cada chiste, o al menos la gran mayoría, tiene el timing justo para dar en el clavo. Y aparte no hay chistes de pedos, así que puntos extras por eso. Y por último, el punto más importante de la película, los personajes. Empezando con Mario y Peach, quienes eran los personajes con los cuales la película podía jugar más. Ya que en sus juegos, tanto Mario como Peach, tienen ese problema que tuvieron personajes como Mickey Mouse o Superman, donde al ser símbolos e íconos para grandes y chicos, no se les permitía que tuviesen una personalidad tan definida más allá de sus valores o acciones. Por ejemplo, Mario en los juegos es alguien valiente, seguro, de buen corazón, pero realmente no sabemos mucho más de él. Al punto de que no fue recién hasta Odyssey donde vimos al Mario más expresivo hasta la fecha. Prácticamente era una hoja en blanco y era interesante saber cómo lo tratarían en la película. El Mario de esta película cumplió con mucho de lo que esperaba. Sigue teniendo sus elementos clásicos del Mario original sobre ser valiente y un héroe nato. Sin embargo, posee matices que quizá para otros personajes no sea nada del otro mundo, pero para términos de Mario, es fresco verlo en otras facetas. Que aunque simples, es más de lo que los juegos nos han dado. El verlo fallar constantemente a los peligros del reino champiñón, el verlo cansado o quejándose por cosas mínimas, o simplemente el verlo tratar de impresionar a Peach, son cosas que nos muestran quién es este personaje en realidad. Y ojalá parte de esa nueva esencia del personaje se traslada a los juegos. Que por cierto, ¿quién diría que Mario y Sonic tenían algo en común después de todo? Hongos asquerosos y apestosos. Los odio muchísimo. Hongos otra vez? Tiene que ser un champiñón. Es que yo odio los champiñones, sí. Aunque un detalle que si bien no lo tomaría como algo malo, sino como extraño, sería la subtrama familiar que le dieron a Mario en esta película. El cómo su padre no confía en él y que le reprocha que arrastra a Luigi junto a él. La cual, como digo, no es que sea particularmente mala, pero la misma no llega a explorarse lo suficiente. Solo se toca al principio, luego es mencionada en momentos muy puntuales de la película, y finalmente es retomada al final. Y como en los juegos el padre de Mario no existe o no sabemos quién es, no existe esa conexión con el personaje. Por lo que sí se siente curiosa esa necesidad de aprobación paternal por parte de Mario. Pero hey, la presión generacional parece que no pasa de moda. Por otro lado, Peach tuvo el cambio más grande de entre todos los personajes, ya que abandonó su rol de damisela en apuros para ser un personaje más activo para la trama. Y la verdad, esta nueva Peach me encantó. Sé que es verdad que esta no es la primera vez que vemos una Peach más proactiva, ya que en Super Mario Bros. 2 o 3D World, o sobre todo Super Princess Peach, es un personaje jugable y principal. Sin embargo, la gran diferencia que tiene esta Peach con sus contrapartes en los juegos, es que acá se siente que se aprovecha más su faceta de princesa del reino champiñón. Vemos cómo funge como una líder para su pueblo y le da esperanza al mismo. Vimos lo que tuvo que hacer para convertirse en la gobernante tanto física como de manera diplomática. Y su relación con Mario es simplemente adorable, ya que, nuevamente, en los juegos las interacciones amorosas entre estos dos son muy escasas, siendo Odyssey la única excepción, pero sabemos que eso no termina muy bien. Pat, gracias a eso tuvimos esta joya. Acá si bien no se concreta nada aún, al punto de que ni vimos el clásico beso en la mejilla, puedes ver cómo poco a poco se van conociendo y empiezan a tener química uno con el otro desde el minuto 1, cómo por momentos Mario intenta lucirse frente a ella, o cómo Peach termina dejando que Mario la acompañe porque ésta está interesado en él, en más de un sentido. Y todas las pequeñas conversaciones que tienen intercambiando cosas de sus mundos hacen que todo se vea mucho más cálido y orgánico que la dinámica de caballero y de amicela en apuros que tenemos en los juegos. Hablando de Luigi, creo que este es el personaje con el que más tuve problemas, aunque no lo digo por la caracterización, porque de ese lado al igual que el resto de personajes está impecable. Mi problema con el personaje se debió a su participación en la película, y es que ahora que Luigi tomó el rol de Peach en los juegos, el personaje no tiene mucho tiempo para brillar porque la mayoría del tiempo estará encerrado en una jaula, lo que es una lástima. De hecho, yo esperaba que Luigi tuviese una subtrama de él tratando de escapar de la fortaleza de Bowser junto a Lumali y el rey pingüino con referencias a Luigi's Mansion o a los niveles de los castillos de Bowser, pero tristemente no fue el caso. Afortunadamente, Luigi tuvo su momento de brillar en el clímax de la película, pero aunque esa escena es épica a más no poder, sí es verdad que sigue siendo muy poco para una película titulada Super Mario Bros. En ese caso, irónicamente, la película del 93 hizo un mejor trabajo en darnos más Luigi, y ojalá sea algo que corrijan en futuras secuelas. Por parte de DK, Donkey Kong y Toad, ambos son alivios cómicos de la película. Por un lado, me encantó la personalidad que le dieron a Toad, y recuerda mucho a cómo el fandom de Mario veía a este personaje, siendo divertido y un tanto molesto en ocasiones, pero de la manera más inocente posible. No me lo vas a creer, Bobby. Los pendejos no se quitan. Y por otro lado, Donkey Kong fue un cague de risa desde el minuto uno, y su rivalidad con Mario fue igual de divertida, cómo cada oportunidad trataba de menospreciarlo por estar resentido al perder su pelea contra él. Era simplemente muy... me quité. Y ahora sí, el personaje que carrió toda la película desde el primer tráiler, Bowser. Ya lo dijo Ferb. Un héroe es un héroe, pero todos aman a un buen villano, y Bowser no hizo más que robarse toda la película cada que aparecía. Era intimidante cuando debía serlo. Podía ser un psicópata y un tremendo hijo de... Pero también era gracioso y tenía un gran carisma. Y sin embargo, lo mejor del personaje era que, irónicamente, bajo toda esa maldad, había alguien muy humano, que solo buscaba lo que toda persona quiere. Un felices para siempre con su princesa. Una lástima que, como en muchos casos, eso no se cumplió. Él derramó sus lágrimas por ti, tú nunca valoraste su amor. ¡Debería darte vergüenza! Ya hablando en serio, realmente amé que conservaran esta motivación amorosa del personaje. Que sí, puede que era algo obvio que iba a estar, pero si comparamos los trailers con la película, notarán que omitieron muchas de estas expresiones de amor del personaje, como si quisieran esconderlo para que fuese una sorpresa ya viendo la película. Y tomando en cuenta de que Peach no iba a ser la damisela en apuros, pues sí temía que esta motivación fuese eliminada de la película. Pero por fortuna no fue el caso. Y otra cosa curiosa del personaje fue su rivalidad con Mario, ya que es extraño como la misma se formó sin que estuvieran los dos juntos. Literal, Mario y Bowser casi ni interactúan en la película, pero apenas Mario pone un pie en el rato champiñón, Bowser ya lo odiaba de muerte por considerarlo un posible pretendiente para Peach, y no estaba equivocado. Y mientras que Mario está en conflicto con él por apresar a su hermano, y porque nada más verlo, le metió tremenda piña. En conclusión, Super Mario Bros. La película, fue una cinta que cumplió con creces todo lo que prometió. Sí, objetivamente no será la película de animación que ponga en alto al medio, así como lo hicieron Pinocho o El Gato con Botas. Pero el detalle es que nunca buscó serlo, y en ese aspecto es curioso como Nintendo junto a Illumination supieron emular la misma filosofía que tienen con muchos de sus juegos, y es que Nintendo juega su propio juego. Así como no buscan competir directamente con Sony o Microsoft, la película de Mario no buscaba ser nominada al Oscar o competir con Elemental o A Course The Spider-Verse, simplemente buscaban entregar una película divertida para todo el público y darle finalmente un tributo digno a su IP más grande. Y eso se demuestra que, aún consistentes con las pésimas reseñas de los críticos, ponen en alto el valor de la audiencia, ya que era ellos a quienes querían llegar. Sí, podrá parecer una película simple y genérica en concepto, pero en la ejecución hay mucho amor y cariño en su mera simpleza. Dejen disfrutar a los niños y a aquellos que alguna vez lo fuimos, junto a estos personajes. Por eso para mí, esto fue el auténtico cine. Y eso sería todo por este video. Cuéntenme, ¿qué les pareció la película de Super Mario Bros? ¿Les encantó? ¿La amaron? ¿O esperaban una reflexión sobre la muerte y la responsabilidad que criticaba el sistema actual? Déjenme su opinión acá abajo en los comentarios. Espero que este video les haya gustado, les haya entretenido. Le den like, lo compartan, se suscriban y esas cosas que yo sé y ustedes saben. Tampoco se los olvide seguirme en mi página de Facebook, Chichamestudios, en mi Twitter, arroba rene-rgcm, en mi Instagram, arroba chicham-studios, en mi TikTok, arroba chicham-studios. Ah, y también tengo un canal secundario donde subo videos de reacciones y varias cosas. Los links de todo esto están acá abajo en la descripción. Sin nada más que decir, me despido. Yo soy RGCM y este ha sido RGCM World. Nos veremos cuando se estrene la película de Fines at Freddy's.